Amigos nuestros, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta lindísima mañana del domingo 25 de septiembre del año 2022. Acá prácticamente felices porque nosotros vemos un hermosísimo día. Vaya qué día más hermoso porque toda la noche estuvo lloviendo. Ha estado lloviendo demasiado en esta época, sin embargo hoy, ya que vamos por acá sobre la calle, Rolfo Robles, les quiero contar que está en la mañana lindísima. Vean qué día tan hermoso que pinta el color de nuestra bandera de Guatemala, 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 de Guatemala. Color azul y blanco. No tenemos nosotros más que decir que darle gracias, gracias a Dios, por la vida, gracias a Dios, por el trabajo, gracias a Dios, por la familia, gracias a Dios, por tantas bendiciones que él nos da en poder respirar este día. Mientras que otros están sufriendo quebrantos de salud, algunos luchando por la vida en los hospitales, e igual pues algunos también están encarcelados, en fin, de todo pasa. Esta es la 14 avenida, donde estuvo también el hospital general de Quetzaltenango. Pero en fin, vamos y regresamos acá, sobre la calle Rolfo Robles, vamos a pasar a un costado de el Limbo Centenario. Acá estamos con la programación que se llama Así, así canta Guatemala. Este es el Limbo Centenario, vean. Hermoso Limbo Centenario. Que están trabajando, fíjense ustedes, primeramente Dios, y regresen los estudiantes acá, el Parque de Limbo. Y aquí seguimos. Seguimos avanzando, vean. Acá estamos, sobre la calle Rolfo Robles. Y nos dicen que le damos gracias a la señora que está con su bebé ahí, conduciendo prácticamente la vía de los vehículos que vienen de la calle Rolfo Robles, como también los que vienen sobre la 13 Caché, en la zona número 12, 13 avenida sería, sobre la, esa arteria. Ahora vamos aquí en un lugar que se llama La Joyita, fíjense ustedes. Esta joyita, pues tiene, que es octava avenida, zona número 1 de Quetzaltenango. Y miren cómo va transformándose por acá. Y aquí estamos pasando entonces por la joyita de la metrópoli altencia de Quetzaltenango. Octava avenida, zona número 1 de Quetzaltenango. Entre las zonas que tiene Quetzaltenango, yo creo que la zona número 1 es la más extensa de la zona. Y acá muere la joyita. Y empezamos ahora sobre la séptima Caché, así es, séptima avenida es acá. Ah, no es avenida Castillo, avenida Jesús Castillo, zona número 1 de Quetzaltenango. Se dan cuenta y es que, de verdad, que cada calle cambia nombre. Ahora sí vemos la sexta avenida, que está acá, y luego agarramos allá la, esta es avenida y ahora empezamos a agarrar la Caché. Esta se llama séptima Caché, de la zona número 2 de Quetzaltenango. Aquí vamos avanzando y vamos a finalizar nuestra transmisión. Era más que todo hablarles sobre el ambiente que se tiene un hermoso día después de tanta lluvia. Vamos entonces. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández. Recorremos un poquito con música. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!